Pues yo le digo al Dr. Marlo, one day closer to normal, un día más cerquita a lo normal, ¿no? Me parece una celebración correcta, definitivamente estamos un día más cerca de lo normal. Bienvenido al Dr. Marlo Fernández Cano, internista, el Dr. Trini Vega, internista. Y Carla, ¿qué te parece si comenzamos hablando de lo que se está dando noticia en las últimas 24 horas? ¿Qué básicamente ha sido esta controversia en Las Vegas? Las Vegas, porque básicamente la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, pues está proponiendo reabrir los hoteles y casinos, pero pues sin establecer pautas en lo que se refiere al distanciamiento físico. Ella dice que ese es el trabajo de cada hotel y de cada casino y que no es el trabajo de la alcaldesa, básicamente decirles cómo abrir. En otras palabras, ella quiere que todo regrese a la normalidad, que abran los casinos, que abran los hoteles y su punto de vista. Y yo creo que eso es lo que está definiendo esta etapa de la pandemia, que es los argumentos económicos versus los argumentos de salud. Nada, nada fácil. Obviamente, por un lado ella dice, la gente necesita trabajar, necesita comer, no tienen de qué vivir. Pero por otro lado, un casino se puede convertir en el epicentro del próximo pico. Entonces, es como decimos en inglés, un catch 22. De hecho, algunos trabajadores de estos casinos, mi doctor, en Las Vegas ya han rechazado esta decisión. Algunos de ellos dicen que no son pruebas de laboratorio, que son personas, que no los agarren como conejillos de indias. Dicen, ténganos en consideración. Hay los que dicen eso y hay los que dicen, yo sí quiero regresar a trabajar. Ese es el debate. Así es. Así que, doctores, sus opiniones. Pues yo leí una opinión que yo creo que se puede reflejar en muchas personas, en que dice, básicamente, si el gobierno no me deja trabajar, no me deja proveer para mi familia, entonces tiene que mantenerme. Porque yo quiero trabajar, quiero proveer a mi familia. Es una decisión bien difícil. Entendemos de un punto de vista médico y para nosotros quizás es un poco fácil decir, vamos a restringir, vamos a tratar de proteger al público, pero al mismo tiempo, todo este daño indirecto que estamos haciendo a las familias y a las personas. Una decisión extremamente difícil. Bueno, pero obviamente eso es un argumento válido, pero, por ejemplo, si en ese casino lo hacen, y en tres semanas, cuatro semanas, el casino tiene que cerrar por los próximos seis meses, ahí sí lo perdieron, claro, para un periodo largo de tiempo. Ese es el debate, precisamente, ¿no? La salud versus... Los casinos funcionan como los cruceros, porque son espacios confinados, muy cerrados, donde realmente los que han estado en un casino, o, bueno, los que hemos viajado, hemos conocido un casino, sabemos que es un espacio muy cerrado, donde la gente realmente no se moviliza mucho, están muchas personas en el mismo sitio, Entonces, el grado de contaminación y de contagio que va a haber allí va a ser muy grande. Así es, pero bueno, ese es uno de los puntos con los que amanecemos el día de hoy. Vámonos con esta pregunta, la envía IBR.16, dice lo siguiente, me encanta porque es positiva, aparte, para cuando el otro mes se abran las piscinas, mi pregunta es, ¿puede haber contagio si alguien que tuvo el virus se mete a la piscina, o la piscina tiene suficientes químicos como para destruir el virus? Y, ¿por qué digo que es positiva? Porque todos quisiéramos que de verdad en un mes se abran las piscinas. ¿Qué le podemos decir? A ver, Trini. Bueno, lo importante aquí es que las piscinas tienen cloro, y algunas actúan con sistemas de sal que también producen cloro, entonces el cloro se ha demostrado que combate el coronavirus y lo mata. El problema no está en que haya una persona contagiada que se meta a la piscina porque el virus se va a precipitar en el agua y se va a morir. El problema es la cercanía que hay en las personas que están metidas dentro de esas piscinas públicas. Si están muy cercanas, pueden contagiar a los demás. Y voy a aprovechar antes de irnos, porque ya muchos lugares están abriendo las playas. ¿Qué tal en el mar, por ejemplo? Pues el mar también, no creo que hay mucho problema. El porcentaje de infección es tan bajo porque hay una dilución grande en el océano, pero viene donde dice el doctor Trini, que tenemos que mantener esa distancia de seis pies o dos metros. Y no solo es el mar o la piscina, sino los objetos que tocamos o las personas que estamos al lado antes de entrar al mar o la piscina. En Jacksonville, en la Florida, abrieron las playas y de hecho hay varias reglas, entre ellas ciertos horarios, pero también decía que no podías llegar como con tu silla, tu sombrilla y estacionarte. Ellos lo que no quieren es precisamente que se aglomere la gente. Pero mucha gente se quiere meter al mar. Entonces es como que sí te puedes quedar en el mar estacionaria, pero no afuera, porque el agua salada te protege. Claro, es que meterte al mar no es el problema. El problema es estar cerca de otra persona que puede estar, digamos, enferma. Más que nada, entonces el distanciamiento físico, respetar ese distanciamiento físico. Y básicamente, como yo he dicho anteriormente, esto no es una enfermedad de los edificios o del mar o de las piscinas, es una enfermedad de los seres humanos. Por eso es que el contacto entre uno y otro muy cercano es realmente el riesgo. Perfecto.